Entonces, ¿ya me volvió la esperanza, la verdad? ¡Hola mis amores! Seguramente si ustedes vieron el en vivo que hice de las compras técnicas, se dieron cuenta que hay una nueva línea de productos de la marca Vogue, que tiene una base, una pestañina y un delineador, y el día de hoy los vamos a estar probando. Y como vieron en el título, yo no soy voguera, no tengo nada contra las vogueras. Yo no soy voguera, esto lo estuve comprando, así que sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! Esta reseña se me va a hacer más fácil hacerla por días, así que hoy voy a probar solamente la base y vamos a ver qué tal me funciona. Y esta es la base, yo la compré en el tono porcelana. Algo que pasa con esta base es que es supremamente líquida, como pueden ver ahí ni siquiera estoy apretando y la base ya está saliendo. Así que ustedes tienen que tener muchísimo, muchísimo cuidado al abrirla, porque se les va a regar encima. Y voy a poner la base en la mitad de mi carita. No sé la verdad qué cantidad usar, porque aquí dice que tiene buena cobertura, entonces no estoy segura. Y vamos a difuminar esta base. Esta base tiene un olor muy particular, huele como... A ver, yo decía que olía como a trapo de cocina, y puede ser una forma muy fea de describir una base. Pero estuve hablando con una amiga y ella me dice que le huele a aceite de oliva. Y ahorita que lo huelo sí huele a aceite de oliva. Y así se ve totalmente difuminada en la piel. La verdad yo no le veo a esta base mucha cobertura, pero eso no significa que no me parezca bonita. Lo único que no me gusta es que aquí dice... ¡Ay, ok! Dice cobertura mate. O sea, acabado mate. Es que la parte de cobertura yo creo que tiene que ver, obviamente, con la cobertura de la base, o sea, la pigmentación de la base. Y yo no le veo mucha pigmentación, porque vean que sí me emparejó bonito la piel, pero no me cubrió rojeces o manchas o cosas así, y todavía se me ve el granito. Me lo voy a aplicar con una brocha a ver si cambia la cobertura de la base. Como es una base tan líquida, sí está quedando rayitas, entonces la voy a terminar con la esponjita. Pero solo pasarle por encima y ya no estoy difuminando más, sino como para quitarle las rayitas que quedaron. Y yo no me veo necesariamente más cobertura del otro lado, creo que está muy parecida... Creo que está parecida, la verdad, la cobertura. No sé si ustedes en cámara están viendo algo diferente. Voy a ponerme una segunda capa a ver qué tal me funciona. Lo que me estoy dando cuenta es que estoy usando mucha base, y no sé si tengo que usar tanta base, porque siento que como dice cobertura, estoy tratando de buscar esa cobertura, pero no creo que sea lo recomendable. No sé. No me está gustando, no puede ser. Bueno, igual, este es el primer ensayo. Mañana creo que voy a hacer un segundo ensayo a ver qué tal me va, porque yo creo que solo necesita una capa, y metí las patas poniendo la segunda capa, porque no puedo arreglarla. Espero que alcancen a ver en mi nariz cómo se empieza a acumular el producto, y al momento de intentar difuminarlo, se retira. No sé si ven aquí que ya no tengo casi nada. En la parte de acá se está acumulando en parches. Y la base ya se empezó a oxidar como hasta el color de mi piel, incluso un poquito más oscuro de lo que es el color de mi piel. Mi cara está un poquitito más oscura que mi cuello, se alcanzan a ver ahí. Y en el envase se ve mucho, mucho más clarita, entonces esta base sí oxida bastante. Igual les voy a poner en algún punto la prueba de oxidación para que ustedes la vean. Creo que el ensayo del día de hoy ya lo podemos cerrar aquí, porque no me gusta cómo quedó con las dos capas. Bueno, este es el día dos probando la base. Ayer aprendí que no puedo construirla, no puedo poner más de una capa, entonces voy a poner una sola capa, y la voy a distribuir primero con la brocha que sentí que tuvo un poquito más de cobertura y luego voy a finalizar con la esponjita. Esta vez estoy usando la esponjita seca porque es más suave, así esa esponja es demasiado dura. Y lo único que tengo diferente es el protector solar, que ayer no me puso protector solar, y hoy sí, y veamos qué tal se comporta esta base. Bueno, estoy peleando con esta base porque siento que, no sé si es que es la esponjita porque estoy ensayando esta de col y siento que es muy dura, entonces estoy utilizando esta diminuta de cáprica porque la que tenía antes la corté y pues ya no la puedo utilizar. Pero, no sé, o sea, se está acumulando como en pedazos raros. Bueno, si les estoy muy honesta, yo ayer no me di cuenta que tuviera un acabado mate realmente, y aquí dice que es mate. Y en este momento, no sé si es porque tengo el protector solar abajo, pero tampoco se ve mate, de hecho se ve más luminosa, pero hasta ahora, pues, no me está gustando. Vi un video anoche de mis bellezas tropicales, creo que así se llama el canal, se los dejo por aquí. Y a ella le funcionó muy bien la base aplicándolo con una brochita de este estilo. Así que eso es lo que voy a ensayar hoy. Y además me voy a poner el primer de Ame en la mitad de la cara, a ver si eso le ayuda como a agarrarse un poquito. Y me voy a poner el primer en este lado de la cara. Y en el resto del rostro me voy a poner una capa supremamente delgadita, para matificar un poco la piel, porque el protector solar la dejó bastante brillante. Y voy a ir de poquito hacia más, a ver si eso funciona esta vez. Literal la voy a aplicar como la chica del video se la aplicó, y a ella le funcionó la base. Y lo que ella hizo fue hacerla como en punticos en el rostro. Y cuando tenía la cantidad suficiente, la empezó a difuminar. Otra cosa que también me contaron en las historias que les hice de las primeras impresiones de esta base, es que una chica que vive en Bogotá y tiene la piel seca, dice que esta base sí le funciona. Entonces tal vez es el clima el que pone la base un poco más flojita. La verdad no sé, porque también a una chica que les voy a dejar por aquí, ella está haciendo contenido súper chévere, pues tampoco le funcionó la base. Entonces no sé, no sé qué onda. Es que de lejos se ve linda, pero si ustedes me ven de cerca, se ve terrible. Hoy tengo una clase, tengo un domicilio, que de hecho si ustedes viven en Cali, pueden tener una clase conmigo, escribiendo a este teléfono. Ahí doy la agenda. Pero justo tengo un domicilio en el que le voy a enseñar a alguien a maquillarse y voy a ir maquillada así. Y eso me parece muy incómodo. Creo que el primer ayudó a que tuviera más cobertura. Veo más cobertura de este lado, pero también la veo como parchuda la cobertura. Igual de este lado. O sea, es como que se acumula en parches. Bueno, ahí le bajé un poquito a la luz para que ustedes puedan ver cómo queda el acabado en medio de mis cejas. Queda como parchudo ahí. De verdad espero que la cámara lo capte. Y en esta parte donde están normalmente mis gafas, pero que en este momento no hay nada, también se ve feo. Y en la parte de acá pueden ver que aquí no tengo casi cobertura y aquí tengo un acumulado de cobertura. Les voy a ser sincera y no quiero salir con esta base. Ya he salido dos días con esta base y siento que mi piel se ve muy, muy feita así. Pero bueno, voy a hacerle de todas formas la prueba de duración en el caso de que ustedes sean esos seres mágicos a los que esta base les queda, que al menos puedan saber cuántas horas les duraría. Porque en la zona de la frente la base se ve preciosa, se ve muy, muy bonita. Y lo único que nos queda probar es saber si es de larga duración. Pero antes quiero mostrarles algo y me di cuenta cepillándome los dientes ayer que esta base no resiste el agua, así que les voy a mostrar. ¿Ven que se cae por completo la base? Ya no hay absolutamente nada en el lugar en donde puse el chorrito de agua. Y vuelve a ser de su color original. O sea, esta base literalmente la pueden quitar solo con agua. Entonces si les coge la lluvia en la calle ustedes se van a quedar totalmente sin base. Bueno, acabé de descubrir algo y es que esta base la pueden trabajar con los dedos en los parches donde se queda como acumulada. La estoy trabajando y primero se pone más clarita y después se logra difuminar con la piel. Ya hice eso con la nariz y siento que se ve muchísimo, muchísimo mejor de cómo se veía. Les voy a hacer un ejemplo en esta sección de aquí porque es que de verdad yo no quería salir así al domicilio, me daba mucha vergüenza. Entonces estoy tratando de trabajarla con los dedos y yo creo que el calorcito de los dedos hace que la base se funda muy bien con la piel y me está ayudando a controlar esos parchecitos de resequedad. No sé si ven que cuando la empiezo a trabajar vuelve a su tono normal. O sea, cuando la toco dejo puntos blancos. Espero que estén alcanzando a ver eso en cámara. Y otra cosa que les quería decir mientras acabo de trabajar la base en el rostro es que si ustedes sudan mucho esta parte de aquí se les va a ver blanca como vieron el chorrito de agua. Tal cual con el sudor se vuelven gotitas blancas. De eso me di cuenta yendo al centro se ven las gotitas blancas de la base. Entonces yo no la recomendaría para un día en el que tengan que hacer muchas cosas físicas como caminar o algo así. Y después de difuminarla con el dedo ya se ve bonita. O sea, no está súper súper linda pero se ve muy bien en la piel realmente. Ya no tengo ningún parche ni nada. No tengo parches de cobertura. Y ahorita que ya le trabajé todos los parchecitos siento que se ve bastante bien. Entonces ya me volvió la esperanza la verdad. No me gusta que una base se tenga que trabajar tanto para que pueda quedar bien. Pero si uno la aplica con la brocha y después la trabaja con los dedos creo que se ve bastante bien. O sea, vean que ya no tengo tantos parches de cobertura sino que ya se ve mucho más parejita. Ya no tengo el parche que tenía entre las cejas ni en la nariz. Bueno, mis amores, así quedó el look final. Así se me ve la piel. Realmente en estos momentos ya no se ve mal. Le pregunté a mi hermana que ella me puede ver muy de cerca qué veía y me dijo que veía punticos aquí y en la zona de acá que es lo que les comentaba. No se lograron corregir. Pero en términos generales yo creo que la piel quedó muy bonita hoy. Espero de verdad no sudar o que no me coja la lluvia para que no pase nada. Hice un break para almorzar así que esta no es realmente la hora en que terminé de aplicarme la base. La base me la apliqué a la 1 y en ese momento son la 1 y 51 pm. Y vamos a hacer la prueba de duración en estos momentos. Así que vuelvo con ustedes en 8 horas. Mis amores, ya han pasado 7 horas y media desde que ustedes y yo nos vimos por última vez. Y así es como se ve en estos momentos. Mi cara me veo bastante grasosita y normalmente yo no produzco tanta grasita. O sea, todo este brillo es como por la base porque normalmente yo llego mate hasta las 8 horas. No, hasta las 6 horas. Más o menos 100% mate. Y después como un poquito de brillitos pero no a este nivel en el que estoy ahorita. Entonces, creo que se los he dicho 20 veces en este video pero la base mate no es. Pero lo que me sorprendió un montón es que hoy lo fijé con los polvos de Ame y me puse un montón para que me ayude un poco con la duración y siento que eso sí funcionó porque hoy me duró más que las veces pasadas que lo usé. Aunque las anteriores veces no les grabé y esa fue mi falla pero esta vez sí duró más porque tengo cobertura todavía en la zona de la frente y un poco en la zona de las mejillas y en la parte de la nariz todavía tengo un poquito de cobertura aunque aquí como en el puente ya no pero a los lados todavía tengo cobertura. Los lugares donde ya no tengo nada de cobertura son alrededor de los labios y en esta parte como de la mandíbula ya no tengo nada de cobertura. Entonces, así es como estamos. Lo que quiero hacer es poderme secar un poquito el rostro con papelitos estos de arroz como para absorber la grasita a ver si absorbiendo la grasita le podemos extender la duración a esta base y voy a absorberme un poquitito este exceso de grasa para ver qué sucede con la duración de la base. Voy a hacerlo solamente de un lado de mi cara. ¡Ay! ¡No puede ser! Intenté absorber la grasa pero se fue toda la base ahí. ¡No! ¡No! Yo quería matificarla no me la quería quitar ¡No puede ser! A ver, voy a ver si lo hago como más suavecito tal vez solo tocándola. ¡Ay no! Me quité la base. Estoy tratando de hacerlo lo más suavecito posible. Y así se ve mi piel ya matificada. Como pueden ver se ve demasiado bien y de este lado es como... ¡No! Me quité bastante cobertura ahí y no quería que pasara eso pero veamos qué tal le va a la base después de haber absorbido como el exceso de grasita a ver si tal vez retocándola durante el día podamos extender el uso. Y de este lado no me voy a poner nada y vamos a probar las 12 horas a ver qué pasa. Así que ustedes y yo nos vemos en 4 horas. Ya no puedo sumar. Mis amores, ya son las 12 y media de la noche. Estoy completamente agotada. O sea, casi me olvido de que tenía que hacerles este check-in porque estoy súper dormida. De hecho, la luz me está haciendo cerrar los ojos. Creo que ahí alcanzan a ver perfecto cómo se separa la base que en esta parte de aquí ya no tengo absolutamente nada de base. Ya se me ven mis rojitos, mis manchitas y se ven como acumulaciones de producto en algunos lugares. Así que yo diría que esta base tiene una duración más o menos bonita de unas 4 horas. A las 8 horas ya se fue la mitad de la base y a las 12 horas yo creo que ya se fue por ahí un 70% de la base. Entonces, esa es la duración que ha tenido en mi piel. Y tengan en cuenta que yo vivo en Cali que es una ciudad bastante caliente. Y mis amores, volvemos al día número 1 de las pruebas. Ya me hice todo el maquillaje del rostro. En los ojos estoy utilizando de Caprica de la paleta Royalty 2. Este color de aquí en todo, todo el ojo. Y de esta paleta de Beauty Creations la Cali Set. Estoy utilizando este color como fucsiecita de aquí de la esquina en la parte interior de los ojos. Y en la parte de adentro también me puse el glitter número 1 de Caprica. Y ahora sí podemos irnos a probar la pestañina que esta me da una curiosidad enorme porque dice que es resistente al agua que da volumen y que es color negro intenso. Este es el tarrito y así se ve la pestañina. Y así se ven mis pestañas en este momento. Me las encrespé pero no sé por qué esta de aquí no me quiere coger el rizo la verdad. Entonces ya me la encrespé como 10 veces y no me quiere coger el rizo entonces creo que a ella la vamos a ignorar un poquito o vamos a ver si la pestañina la regla. Y esta acá sí se quiso encrespar y así se ven mis pestañas naturalmente. Así se ve el cepillito de la pestañina. Es un cepillito súper súper normal y voy a empezar dándole cobertura a la base de las pestañas. Con este cosito se me está haciendo muy difícil llegar a estas últimas pestañitas de acá. Ya le puse a la base de mis pestañas y ahora voy a poner a todo lo largo de las pestañas. Estoy tratando muchísimo de no mancharme pero me estoy manchando como una loca. Pues ¿qué les digo? El rizo me lo levantó mucho como pueden ver están mucho más paraditas de lo que estaban inicialmente. Voy a dejar que eso se seque y voy a tratar de rasparlo después para ver totalmente el efecto de la pestañina sin ver las manchas y voy a aplicar ahora de este lado intentando limpiar muy bien la pestañina aquí. A pesar de haber limpiado la bandita creo que tengo mucho producto aplicado ahí. Voy a dejar que eso se seque y voy a tratar de limpiarme el párpado que eso sí es algo que odio porque vean abro los ojos y las pestañas se me pegan al párpado y en donde tienen contacto con el párpado se mancha inmediatamente entonces eso no me está gustando. Ya hice todo lo que pude para limpiarme la pestañina y volver a aplicar la sombra que tenía puesta lo malo es que si hubiera tenido un maquillaje supremamente complejo pues estaría furiosa pero como solamente tenía una sombrita de literal un color pues lo pude limpiar fácil me gusta cómo se ve este lado de las pestañas hasta ahora como tuve que quitarme el exceso de pestañina si me cayeron cositas negritas aquí pero nada del otro mundo en el transcurso del día yo les digo si se me caen más cositas aquí esas cositas que les mencionaba se me cayeron dentro del ojo y me irritaron un montón un montón un montón entonces mientras ven el clip de la segunda vez que usé esta pestañina les voy a contar lo que opino de ella si me gusta queda bastante volumen deja las pestañas muy 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 negritas pero lo que no me gusta es que me mancha siempre el párpado y que además al pasarla varias veces deja como un residuo negrito o sea como que se van en partecitas y esas partecitas me caen dentro de los ojos y eso es algo que a mí no me gusta para nada obviamente no creo que a alguien le guste y me molestan en los ojos aquí en el segundo día ustedes pueden ver esa cosita pero yo logré quitarmela muy fácil y no me volvió a pasar solamente me pasó las dos primeras veces que me apliqué esta pestañina entonces la verdad no sé qué decirles justo ahorita que les estoy grabando esta parte de audio han pasado ya como unos 5 días desde este clip y me la he seguido poniendo y no he notado que me caigan tantas cositas entonces la verdad no sabría si recomendarla o no el efecto que dejan las pestañas me parece preciosísimo pero siento que se tiene que aplicar con cuidado así que yo diría que estoy como en el intermedio cambié de shampoo ayer y vean este nivel de leona que tengo o sea yo nunca tengo el cabello tan alborotado pero ese shampoo me tiene como agres bueno vamos a ignorar mi pelo en estos momentos porque quiero ensayar el delineador así que voy a aplicar una línea en toda la rayita de acá y lo que vamos a ensayar es cuánto tiempo dura si se va a borrar y si aguanta el agua que es la prueba que le vamos a hacer al final y si en realidad es fácil de aplicar con la brochita que viene aquí así que vamos a empezar voy a tratar de hacerme la línea lo más cerca posible de mi ojo para que no se vea tan raro porque yo nunca uso delineador hasta ahora está resultando bastante fácil hacer el delineado creo que lo difícil va a ser aquí porque las pestañas me estorban pero voy a bajarlas un poquito es que las pinto cada que quiero tratar de delinearme ese es todo el delineado que me voy a hacer porque de verdad no me gusta cómo se ven mis ojos delineados entonces lo voy a dejar ahí hoy no me voy a poner nada de pestañina me lo voy a dejar solamente el delineador para que veamos si se corre o no se corre así que lo voy a dejar secar ya me hice entonces esta rayita voy a hacerla del otro lado les muestro de cerca y a esta sí le hacemos solo prueba de duración y agua porque yo creo que realmente el pincelito está bien ay aquí me acabé de delinear y se me pasó a la parte de abajo no sé si alcanzan a ver ahí que tengo ya delineador abajo eso no estaba en mis planes o sea que este delineador sí tiene transferencia y se está demorando bastante en secar ya llevo hablando un montón de tiempo y la parte de adentro sigue completamente húmeda ahí alcanzan a ver perfecto cómo se me pasó en la parte de acá y que todavía sigue húmeda la aplicación en este momento me doy cuenta de que en la parte interna del ojo sí se me corrió un montón no 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 en el alineador y eso no me gustó pero siento que fue mi error porque yo metí mucho la brochita como a la parte de adentro del ojo y se pegó con el párpado de abajo y ahí fue que se corrió porque el resto del ojo está absolutamente perfecto no se ha corrido para ninguna parte quise incluirles también esta prueba de agua que me pareció espectacular porque como pueden ver ahí aunque esté lleno lleno de agua ni la pestañina ni el delineador se corren y aguantan que les pase el dedo estando mojados así que eso me pareció genial les cuento que les tengo una sorpresa gigante y se las voy a dejar en el primer comentario de aquí abajo va a estar un link ustedes sigan el link y se van a dar cuenta de una pista gigante de lo que es la sorpresa y la verdad es que estoy demasiado emocionada y ya quiero poder contarles pero todavía falta un poquitico de tiempo no se preocupen que no son meses la verdad es menos de un mes en lo que les voy a contar absolutamente todo pero en ese link encuentran la super super pista y mis amores eso es todo por el video de hoy recuerden que las amo con todo mi corazón y que nos vemos en el siguiente video chao 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 chao